¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente aquí a Región Network News. Bueno, les comentamos amigos que la situación por la vicepresidenta Verónica Abad cada vez está tomando incluso ya eco a nivel internacional, amigos. Si es, porque resulta que ahora los medios de comunicación internacional como RT, la CNE, la DW, están reportando esta situación, mostrando también indirectamente que se está haciendo un abuso de poder de parte de Daniel Boa para la situación de Verónica Abad. Así es amigos, en este caso vamos a ver algunos extractos de algunos reportajes que hicieran estos medios de comunicación, como ustedes pueden ver. Tenemos el primero que es de RT Internacional, también tenemos de la CNE. Bueno, ¿qué dice RT antes de irnos a la nota? Bueno, aquí en el comentario dice la vicepresidenta Verónica Abad denuncia al presidente Daniel Boa que planea un golpe de Estado, exige respetar la asociación presidencial, acudirá también a la comunidad internacional. De lo que dice la RT, la CNE, la suspensión de la vicepresidenta de Ecuador es una ruptura en el orden constitucional, según experta, amigos. Y también en la DW en español manifiesta, gobierno ecuatoriano suspende por cinco meses a su vicepresidente. Verónica Abad fue suspendida por un supuesto, no lo afirma como que es real, sino supuesto, abandono injustificado de funciones, poniendo así en duda las decisiones de Daniel Novoa. El presidente Daniel Novoa mantiene una tensa relación con su vicepresidenta. Pero bueno, vamos a empezar primero con la nota periodística de la RT. El presidente de Ecuador, Verónica Abad, denuncia que el presidente Daniel Novoa y sus ministros planean un golpe de Estado para quedarse en el poder el próximo 6 de enero. Y es que tras ser desplazada de su cargo en el Ejecutivo para ser enviada a la Embajada en Israel, días atrás se le aplicó un sumario administrativo por una demora en un viaje. En tal sentido, se veró que la sanción en su contra es una grave violación a la Constitución y a las leyes. Luego de tantos ataques ejecutados en mi contra por parte del presidente Daniel Novoa, sus ministros y el círculo cercano, denuncio que han vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas como un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas. Mediante una funcionaria subalterna que se ha apropiado ilegalmente de las funciones naturales de la Asamblea Nacional del Ecuador. El presidente Novoa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero del 2025 para tomarse la sucesión presidencial y de esta forma pretender asegurar la reelección. Bueno, ese fue el reportaje, amigos, en la ERT. Ahora vamos a ir a la CNN. Aquí tenemos una nota de prensa directa. Vamos a abrir ahí esa nota de prensa para ustedes, amigos, como ustedes pueden ver ahí. La suspensión de la vicepresidenta del Ecuador es una ruptura del orden constitucional, según experta. Muy bien. La abogada experta en temas constitucionales, Jimena Ronraes, señaló que la suspensión del cargo de la vicepresidenta, la Verónica Abad, es una ruptura del orden constitucional del Ecuador. Con Ronraes, la decisión del presidente Danilo Novoa de designar a otra persona para el cargo está fuera del marco jurídico, dice en el dato, amigos, como ustedes pueden, bastante contundente la situación, que incluso hasta los expertos en esto, amigos, los expertos en orden jurídico, ya lo han dicho también, incluso analistas políticos, señaló que, bueno, esto simplemente no existe en la Constitución. Esto de que tanto el presidente como la vicepresidenta tengan que ser sancionados, tal vez con una multa, pero no con una suspensión. Eso para el presidente y la vicepresidenta no aplica porque ellos fueron nuevamente, amigos, electos en decisión popular. El pueblo les dijo en las urnas, les dijo, ustedes tienen que estar ahí en Carón de Lec. Simple y sencillo, no hay nada más. No fue como que ellos ligó. Danilo Novoa dijo, bueno, ahora entonces, yo quiero que Verónica Abad, esta funcionaria que trabajó por acá, venga y sea mi vicepresidenta. No, el pueblo en las urnas le eligió a ella. Entonces no entra, amigos, esta suspensión por 150 días. Claro que eso es lo que quiere Danilo Novoa, no dejarle el poder para allá por febrero, que se cumple más que el tiempo suficiente. Y poner otra vicepresidenta, entonces el Ecuador ahora tiene dos vicepresidentas o vicepresidentes. Algo que no se ha visto nunca en la historia de este país, amigos. Es una situación bastante, incluso se puede decir así, extraña. Pero bueno, también en la DW en español, el gobierno ecuatoriano dice suspende por cinco meses a vicepresidenta. Escuchemos un poco del extracto de esta información. Nos vamos a nuestra región. El Ministerio de Trabajo de Ecuador sancionó con 150 días de suspensión sin sueldo a la vicepresidenta Verónica Abad por abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales. La sanción ocurre en momentos en que Ecuador entró en un proceso electoral en el que el jefe de Estado, Daniel Novoa, se presenta como candidato y para lo que debe delegar el cargo a su vicepresidenta, con quien mantiene un pulso político desde que fuera enviada como embajadora a Israel. El Ministerio de Trabajo abrió un sumario administrativo contra Abad al considerar que no llegó desde Israel a Turquía en la fecha establecida por el Ejecutivo. Un capítulo más en una tensa relación. Conectamos con Ramiro Carrillo en Quito. Ramiro, ¿qué movimiento hay detrás de esta suspensión ahora y quién va a asumir el poder cuando Novoa haga campaña para buscar su reelección? Un cordial saludo. Cómo no, detrás de esta decisión administrativa está el hecho y la voluntad del gobierno de no dejar que Verónica Abad, la vicepresidenta, asuma la presidencia de la República en el periodo de campaña electoral, que será de un mes, el mes de enero del 2025. Les recuerdo que las elecciones presidenciales acá son el 9 de febrero del próximo año. En ese periodo, generalmente por la ausencia por las actividades de campaña, asume la vicepresidenta, pero con esta disposición administrativa se evitaría, ya que se configuraría la figura de una ausencia temporal de la vicepresidenta, con lo cual también se daría paso a que el primer mandatario encargue la función presidencial a uno de sus ministros. Ahora, hay que recordar también que la segunda mandataria tiene desaveniencias personales con el presidente de la República y se recuerda que la constitución ecuatoriana prevé que la funcionalidad de la vicepresidenta es la que encarga el presidente bajo cualquier aspecto, bajo cualquier manejo de área o encargos, como las embajadas, a las que debía dedicarse en esta temporada Verónica Abad. Me pregunto cómo afecta a todo esto. Esto, amigos, simplemente tenía que haber dejado a su vicepresidenta. Ok, y si por cualquier motivo no podía dejar a la vicepresidenta Verónica Abad, tenía que dejar entonces el poder a la primera presidenta de la Asamblea Nacional, que es Viviana Veloz. Uy, y ahí sí se le ponían las cosas de cuadritos a Daniel Novoa. Pero bueno, esto quedaría en la historia realmente como un personaje, amigos, que no respeta la constitución, no respeta el orden jerárquico y político de nuestro país. Olvídense, este personaje no respeta absolutamente nada. Por eso es que estamos como estamos, no lo crean. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de suscribirse. ¡Suscríbete al canal!